El Grupo Talibán 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 Yo pienso, mira, hay dos escenarios que se pueden dar. Uno, que es el que, desgraciadamente pienso que puede ser más factible, un autogolpe, un autogolpe para largar las elecciones más en el tiempo, aprovechando el encapsulamiento que tienen allí, por parte de lo que es importante, pero que aparte esta pandemia está sirviendo para este tipo de golpes, para encerrar a la gente en su casa, para controlar, para tener ese cerco mediático sobre la gente, porque aparte también hay que saberlo, en Bolivia juega un papel importante lo que es esa policía cibernética que tiene, donde están persiguiendo a la gente por las redes, principalmente por redes totalmente violables como es Facebook, que sabemos todos que está al servicio de la cibernética. La policía del Mossad y de todas las redes, de todos los servicios represivos del mundo, Twitter, están persiguiendo a la gente por esos lados, están llevándola a, a veces a un juego de palabras y a un juego de interpretaciones dentro de esas redes para descubrir realmente quién es el más, quién no es, y de esa forma poder reprimir más, ¿no? Este, creo que todos lo tenemos muy enclado, por eso cuando muchas veces yo les exhorto a los compañeros de todas las plataformas a que se salgan de ese tipo de plataformas y que vayan a otras plataformas, es un tema de seguridad. Rubén, ¿se puede pensar que está descartado que un levantamiento popular pueda hacer la retoma de poder en ese aspecto en Bolivia cuando se dieron algunas manifestaciones a fines del año pasado? Sí, están habiendo levantamientos, movilizaciones, hubo recientemente en Cochabamba, hubo en el Alto, hubo en varios lados. El tema es que todavía no han logrado esa unidad de acción y son esporádicos y son de lugares específicos. No hay una gran movilización nacional. Está sabiéndose que la pandemia está jugando, hay mucho miedo y aparte el Estado está jugando un papel importantísimo en la represión, como decía anteriormente. Creo que no está dado el momento como para un levantamiento popular, más allá de que hay dirigentes que sí están pretendiendo, pretendiéndolo, pero creo que no están y que dirían, sí, hay una frase que queda feo decirla, ¿no? Lo que no mata la pandemia lo van a terminar matando años o van a terminar moviendo de hambre. Ese es el problema que está enfrentando hoy por hoy Bolivia. La gente ya no da más. Hay un problema económico muy grande también por todo este tipo de encierro e indudablemente no creo yo que haya un levantamiento popular porque no están dadas las condiciones, tanto sean las condiciones políticas como las condiciones organizativas, que veo muy débil la organización del MAS en Bolivia. Rubén, con esa radiografía que nos has hecho sobre Bolivia, la situación que está pasando ahí, lo que se viene luego para las elecciones aprobadas en el Congreso por el MAS prácticamente para el mes de junio, si no estoy mal, pasamos a Chile. Pasamos a Chile y también quisiéramos que nos compartieras una foto de lo que está pasando en el país, enmarcándonos en la protesta que se dio en el mes de octubre, noviembre y que duraron hasta el mes de diciembre. Luego la pandemia la transversalizó y ayer 19 de mayo volvieron otra vez las protestas. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué se marca en el futuro de la revuelta de esa resistencia civil en Chile? Chile está viviendo un momento muy caliente, se puede decir, a partir de octubre, noviembre del año pasado, en el cual las protestas en contra del gobierno de Piñera han ido avanzando, siguen avanzando. Se han detenido un poquito el tema de la pandemia, pero hay que saber que el pueblo chileno está luchando y está luchando fuertemente. Se están dando ellos las condiciones como para poder ir generando ya un tipo de movilizaciones en cuanto pase esto de la pandemia, porque indudablemente también está el problema de salud que está jugando. Está aprovechándolo, tal cual lo aprovecha Áñez y tal cual lo aprovecha en todos los países, los gobiernos títeres de Estados Unidos, para reprimir y saber dónde están las personas que están en su contra. En Chile hay un movimiento estudiantil muy fuerte, muy fuerte. El movimiento popular está activándose permanentemente. Hay una represión bastante grande, bastante cruel, en contra de lo que es el pueblo. Lo vimos recientemente cuando directamente los cabineros tiran a vaciar los ojos de la gente, como diciéndoles, mire que nosotros los estamos mutilando prácticamente, para dejarlos identificados más adelante. Yo creo que va a haber una fuerte revuelta en cuanto se puedan hacer unas movilizaciones grandes, y que este gobierno indudablemente va a tener que dar elecciones anticipadas o va a caer con el propio peso de la movilización chilena. Estamos conversando con Rubén Suárez desde Montevideo, Uruguay, en el programa Panorama, que se emite por Emigrados TV, con la realización de diversas comunicaciones en Euskadi, Bilbao, España. Rubén, tu país, ¿qué pasa con el Frente Amplio después de haber perdido las elecciones? ¿Qué se vislumbra a futuro próximo? El Frente Amplio, después de haber perdido las elecciones, indudablemente ha sufrido y está sufriendo una crisis interna, una crisis de liderazgo. No hay un liderazgo claro. Si bien las bases principalmente son las que están llevando adelante todas las movilizaciones, se ha visto lo que fue recientemente una movilización masiva en el primero de mayo, apoyando al PICNT, una cadavana impresionante de grande, que le dijo al gobierno que está de turno para dar la mano un poquito porque hay movilización. El Frente está pasando ese trance que pasan todos los partidos políticos cuando se pierde una elección por la propia culpa del Frente Amplio, se ha perdido también. Y tiene que hacerse una autocrítica muy grande, muy grande internamente, porque de no hacerla, la gente la está pidiendo y va a perder credibilidad. Yo creo que la recomposición del Frente se viene, está perfecta. Se está avanzando también, al igual que en los demás países, lo que ha sucedido es que con el tema de la pandemia, nos vemos realmente... Aunque se está haciendo mucho hincapié en todo lo que son las redes tipo Zoom, tipo Skype, en todas las redes se está movilizando la gente y se está hablando. Acá no tenemos una cuarentena obligatoria, pero sí hay prevenciones, por lo cual no se están haciendo las reuniones como corresponde. Y bueno, eso también está jugando un poquito en la quietud. Yo creo que ya en este mes se empiezan a hacer las movilizaciones grandes porque en septiembre tenemos elecciones departamentales en todo el Uruguay y ahí el Frente Amplio va a jugar un papel importantísimo, reteniendo Montevideo, reteniendo Canelones, retomando, creo yo, que más al donado, y retomando otras intendencias del interior donde había perdido o no ganó nunca, ¿no? Entonces, hay un gran descontento también de la población en Uruguay. Hay mucha desocupación. Se habla de que hay 250.000 personas entre el Segudo de Pado, más otras 100.000 personas que están al borde prácticamente. Ha vuelto un problema que es enorme en Uruguay, que es la pobreza. Está volviendo. El índice de inflación está subiendo permanentemente y eso ha llevado a un descontento generalizado también que yo creo que en poco tiempo se va a ver movilizaciones muy grandes aquí en Uruguay y enfrentamientos muy grandes con el actual gobierno que en su gran mayoría, ¿puedo entendernos? En su gran mayoría, integrado en lo que fue la dictadura cívico-militar de los años 80 en Uruguay, años 70-80 del siglo pasado, y que, bueno, eso también está jugando en este momento. Hoy va a haber una marcha, se llama la marcha del silencio, que es por los detenidos desaparecidos en la dictadura cívico-militar que integró este gobierno, integrado en la mayoría de los integrantes de este gobierno, en la cual, al revés, que años anteriores, lo que sí se llama es a la gente a no salir a la calle, a hacer una marcha del silencio, con las calles vacías completamente, para prevenir el tema de la pandemia. Rubén, pasando también con la venia también de Eliezer, viendo lo que ha pasado en Bolivia, trayendo la colación con lo que ha pasado en Uruguay, Evo Morales le da un golpe de Estado, en Uruguay pierde el Frente Amplio después de 15 años, Evo 12 años gobernando, ¿hay alguna relación, alguna analogía de un desgaste político, de los movimientos sociales cuando gobiernan, o qué pasa con eso ahí? ¿Qué cuestión sucede con eso, Rubén? Yo creo que acá lo que jugó, indudablemente, en el caso de Uruguay principalmente, fue la gran prensa desinformativa, que está integrada por lo que es los grandes medios de descomunicación, o sea, los canales de televisión, los grandes medios desinformativos, que tomaron un tema puntual en Uruguay con seguridad, le dieron pal y pal y pal más palo, y llevaron a la población a tener una psicosis en cuanto al tema de inseguridad, siendo que Uruguay es uno de los países a nivel mundial más seguros de planeta, ¿no? Lo dicen todas las personas que han venido a Uruguay, y bueno, eso jugó, jugó indudablemente, con algunos problemitas que ha tenido el Frente Amplio en ese momento de no haber sacado a tiempo a un ministro como era Bonomi, que yo no digo que haya hecho mal el ministerio, pero que era un ministro que no era bien visto por la gente y que la gente reclamaba su remoción, el Frente Amplio, a impulso del MPP, de José Pepe Mujica, mantuvo a Bonomi hasta el último momento, y ahí es una de las causas por las cuales también el Frente Amplio perdió al no escuchar a la gente cuando pedía la remoción del ministro. Creo que va por ese lado y una gran cadena desinformativa. No olvidemos que también acá estuvo jugando un ajedrecista de primer nivel como es el golpista Rondón, que también estuvo en el golpe de Estado, en los golpes fallidos en Venezuela, ¿no? Creo que no nos perdonaría la teleaudiencia si no le preguntamos a un analista político como Rubén Suárez en Montevideo que conoce el tema de Brasil. Rápidamente, ¿qué piensas tú de la situación de Brasil? Y después hablemos de cómo le está yendo a Cristina y Alberto Fernández, los Fernández en Argentina. Rubén. El tema de Brasil es un tema muy delicado. Es el país continente, es el país que puede indudablemente tener una hegemonía muy grande dentro de América Latina, pero que desgraciadamente tiene a una persona que no está en sus cabales políticamente, que no está en sus cabales digamos intelectuales o psicológicos, el cual contra todo pronóstico hace todas las cosas al revés de lo que se tiene que hacer, llama a la gente a movilizarse, llama a la gente hoy por Brasil tiene el índice más alto de contagio y de problemas de coronavirus del continente conjuntamente con Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa economía brasileña se va a ver decaída indudablemente y eso va a traer a padejado, cosa que ya está prevista a nivel mundial, una crisis económica donde los grandes empresarios brasileños ya se están rotando las manos porque las ganancias que van a tener son enormes. Con un gobierno represor de su población, con un gobierno represor en cuanto al tema de trabajo, en cuanto al tema educacional, el tema de salud, represor en todos lados, siguiendo el ejemplo de su amigo Donald Trump o de el país sionista como es Israel. Luego te preguntaba Eliezer, pasamos a Argentina por así decirlo, en el actual momento de la región el único país que tiene un gobierno socialista, un gobierno de izquierdas es Argentina, ¿qué ha significado el cambio para Argentina? ¿Cómo lo ve la gente de Argentina en la calle? ¿Cómo siente ese cambio político y social que está pasando ahora el país? Y al hilo de eso tengo una siguiente pregunta, en el gobierno anterior se empezó a construir la base militar norteamericana en suelo argentino, ¿eso en qué va? ¿en qué proceso va esa situación? En cuanto a la base, vamos a pasar por la base, sí, se empezó con el gobierno de Macri, en realidad esa base todavía se sigue construyendo, yo calculo que capaz que la pueden llevar a detener, es un clamor popular que la detenga, la gente está pidiendo que se detenga esas bases, es una injerencia norteamericana en el continente y principalmente en un lugar prescindental dentro de la Argentina donde existe la mayor reserva de petróleo, es problemático, es muy problemático las bases militares en América Latina, en cuanto a lo que tú me decías de Pedro Fernández, el pueblo argentino con lo que yo he estado en permanente contacto, está apoyando las medidas que lleva adelante, hay preocupación, preocupación económica como es lógica, pero están llevándola lo mejor posible sabiendo que es un país que lo tomaron en ruinas total por el gobierno de Macri, endeudado totalmente con una gran crisis financiera, política, social, en todo estante y en todo momento, pero que ha llevado a que Argentina hoy poco a poco se vaya levantando con las medidas que están haciendo adelante los Fernández. Sabemos que falta mucho, falta porque tienen sí o sí que arreglar temas financieros, temas realmente económicos preocupantes, pero entre medio de todo esto con la pandemia también, siempre volvemos al mismo tema de la pandemia, es lo que está complicando un poquito, pero yo creo que sí que va a levantar Argentina, va a levantar indudablemente porque es un gobierno comprometido con las clases más necesitadas y que le ha puesto un freno a esa política que venía llevando Macri adelante que ojo, es la misma política que va a ser aplicada aquí en Uruguay, no olvidemos que la calle, la calle fue uno de los primeros en salida a saludar las políticas económicas principalmente de Macri y de sus asesores. Rubén Suárez, en Montevideo, usted piensa que si el gobierno y el pueblo argentino toma el camino de independizarse de la órbita norteamericana, igualmente va a sufrir el bloqueo como lo ha venido sufriendo Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Creo que sí, que puede llegar a tener alguna repercusión con Estados Unidos en el tema económico principalmente, no creo intervención unitar, una intervención real de Estados Unidos en Argentina, eso llevaría realmente a un colapso internacional también, ¿no? Está queriendo hacerlo en Venezuela, no creo que se atreva a seguir interviniendo militarmente en el resto del continente porque llevaría a un nuevo Vietnam a nivel internacional. Creo sí que va a presionar a los Fernández para que se alíñe a sus políticas liberales que tiene Estados Unidos hacia la región y de entrega de los patrimonios nacionales de cada uno de los países a su antojo, pero creo que también los Fernández no lo van a aceptar. Va por ese lado y creo que se viene también un momento tenso a nivel de relaciones internacionales en América Latina porque otros que van a jugar un papel importante también es la gente, los títeres del cártel de Lima con su tiquete o el tramo. Bueno, agradecerle a Rubén Suárez en Montevideo, la República Oriental del Uruguay por acompañarnos hoy día en el programa Panorama que se emite por Emigrados TV en Euskadi, Bilbao, España. Realización de diversas comunicaciones y agradecerle a Amaya, a Víctor Torres en Bilbao, muchas gracias y para una próxima oportunidad les habló desde Ginebra Suiza Eliezer Jiménez Julio. Eliezer en Nor접 Gracias por ver el video.